Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Pues, hombre, el tema está por demás interesante. Ahora resulta que los youtubers son gente que paga la presencia del viejo cuento. Pero ahora, Lord Montajes, así conocen a Carlos Doret de Mola. Y su compañero inseparable, Víctor Trujillo, o el Payaso Obroso, que son lo mismo, es Víctor Trujillo caracterizando a un payaso. Se reúne con la crema innata del Senado de la República, Beatriz Paredes, una vieja dinosauria del PRI, y Kenia López Rabadán, una diputada plurinominal, pues que no tiene mucha experiencia, pero es buena para gritar. Dice Loret que es el culto a la personalidad, que es un presidente que no sabe gobernar. No, pues, esto es imposible de... Bueno, es muy sencillo de explicar. Todo lo que defendió Loret y Broso, como chayoteros, pues nos hace a la vez traer aquel genial cartón de uno de los moneros de este país, de los caricaturistas, que reza así. Amlo malote, regrésame el chayote. ¡Ah, qué caray! Bueno, pues Loret ahora la agarra contra los youtubers, claro, va contra el presidente López Obrador, pero dice que somos los que alimentamos el culto a la personalidad. Hay que hacer algunas precisiones. A Loret no lo han acusado del caso de Laura G., que también es una ofensa a las damas, o la esposa quedó muy contenta con aquel escándalo. No le han señalado tanto billete que tiene oculto en paraísos fiscales, y no le han llegado a decomisar bienes todavía. A Víctor Trujillo, pues es más reservado junto con Denis Dreser, pues tiene una relación sentimental de hace mucho tiempo. Bueno, recordemos, digo, hablando del 8M y del Muro de la Paz, que así se le conoce ahora, y lo han tomado de mofa, que ya no se acuerda de las damas en paños menores que presentaba en sus programas. ¡Ah, es que ahora es el vocero de Don Claudio X. González, Claudio Gicotencas González Guajardo! ¡Ah, estos son los personeros del PRIAN! Ok, voy a explicar brevemente, porque yo he ido a las mañaneras, y voy a ir otra vez, para conocimiento, y ustedes lo saben porque lo he explicado, de Loretito y del payaso Broso, que dicen que nosotros estamos ahí maiceados, pues arreglados. Una cosa son las convicciones, otra cosa son las especulaciones. Si él supiera cuánto batallamos para ingresar a una conferencia de prensa matutina, se callaría el hocico. La verdad es que son frivolidades, son ya gritos desesperados de hazme caso, AMLO. Todavía no le responde el presidente, me acusa linchamiento cuando él es el que evade. Pues el presidente le propuso en una mañanera, el presidente López Obrador, te cambio la plusvalía de lo que es mi hectárea del rancho La Chingada, pues por tu departamentito en Miami, hasta la fecha mire, dijo la muda, se ha quedado callado. Pues ahora va contra los youtubers, ¿por qué? ¿Qué le hicimos? Pues nada más que dice que nos mandan desde la presidencia. Cuando voy a salir a la Ciudad de México, tengo que dejar aquí asuntos personales, familia, no sé, mis cosas personales, tengo que preparar mi vuelo, tengo que llegar, buscar un hotel, hospedarme, estar temprano, tener previamente concertada mi ingreso a la mañanera, como lo hacemos todos los que vamos de fuera. Incluso todos los que viven en la Ciudad de México tienen que tener la acreditación con tiempo, ahí está una agenda que no siempre se respeta, hay que decirlo. Digo para que se acaben los rumores, porque ¡ah, qué caray! Que nos pagan y que nos tienen maiseados, es por convicción, entiéndanlo. Pero bueno, no lo van a entender, pero usted debe estar bien informada, bien informado. Vea todo esto, todo esto que pasa en el circo de Loret y de Broso. Le quieren pegar a la 4T, dicen que somos, bueno, ahorita escuchamos la definición, culto a la personalidad, no, reconocemos a un líder que es diferente y que ha cambiado este país a sus patrones, es a los que les arde todo, porque no han podido seguir robando como siempre lo hicieron, saqueando a este país. Vamos a la información, ¿qué dice Loretito? ¿Qué lo tiene usted en pantalla? No, no, si es que hay que aclarar las cosas, porque luego, pues oiga, tanta mentira y algunas que otras se quedan, aparte de que tiene muchas visitas como youtuber. Digo, le ayudó la televisión y le ayuda el escándalo. Lo suyo, lo del presidente, no es gobernar, es combatir la realidad, inventarse su propia realidad y mandar a sus paleros de la mañanera o a sus moneros o a sus youtuberos cultivados en casa a defender esa realidad inventada. Dos son los objetivos principales de su ejército de propagandistas. El primero es el culto a la personalidad de su líder. No le pasó nada. Ese, pero esa es una imagen del presidente. Hay que hacer las cosas. Ya estuviera aquí el Estado, no. Tiene mucha energía, de verdad, y usted es como un corredor keniano. O sea, realmente lo hemos visto ni siquiera con un resfriado. Yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos. Yo quiero agradecerle el alto honor de permitirme estar en estos ejercicios de comunicación circular ya por dos años. ¿Qué hace el presidente para hacer con tan poco, mucho? Me dijeron esto, Mari, dale un abrazo al señor presidente, y les dije, me canso, ganso, que sí se lo doy. Pues si me permite, se lo puedo dar, ¿verdad? Gracias, señor presidente, muy amable. Gracias. El presidente prefiere un periodismo estilo dictadura, donde los reporteros no investiguen, no cuestionen, no critiquen, sino que se dediquen a aplaudir. No importa que la realidad sea otra, no importa que el presidente más feminista de la historia defienda a un presunto violador de mujeres. Que el presidente más honesto solape a corruptos de su gabinete. Que el presidente de los pobres minimice 10 millones más de pobres por la pandemia. Que el presidente de la salud cargue sonriente más de 300 mil muertos por COVID y diga que la pandemia le cayó como anillo al dedo. Bueno, ya, con eso es suficiente, de todas las andeses que dice este pelafustán, llamado Loretito, o conocido como Loretito, se llama Carlos Loret de Mola. Perfecto. Somos cultivados en casa. La casa es México. Sí, tiene razón, ni siquiera mintió. Pero él también nació en este país, eso creo. Pero él parece que es de otro país. Lo digo por lo siguiente. Si el presidente tiene amigos en los medios de comunicación, también les da publicidad. Si el presidente ha combatido a esta pandemia, esta emergencia sanitaria como pocos, ningún empresario le entró con billetes. Les tuvieron que cobrar los impuestos. Otra cosa. El asunto relacionado con los pobres, traemos arrastrando hasta el último dato de Peña Nieto, 90 millones de pobres en este país, en condiciones de miseria, millones. El presidente de los pobres ha implementado becas del bienestar, jóvenes construyendo el futuro, becas para los niños que estudian primaria, secundaria, preparatoria, hasta profesional. Les ha apoyado a los que menos tienen, a los que Loretito y el payaso broso nunca vieron. Y los gobiernos a los que sirvieron de momias, de solapadores, porque les daban su chayote, con ellos, sí, señor presidente. Déjenme preguntarle, señor presidente, Loretito extraña ese trato, pero nos acusa a los youtuberos. Vi a Carlos Federico de Conexión MX, vi a Sandy Aguilera, vi a Lord Molecula, vi a otras dos personas que no ubico, yo no los conozco, pero a ellos sí los conozco, los he visto ahí en la mañanera. Si ellos supieran, o si Loretito supiera, lo que se tiene uno que rifar para ir a la mañanera, se callará el hocico, porque es hablador. Y luego lo complementa el payaso broso con una entrevista, nada más le voy a presentar quiénes son, y luego usted dirá, mira cuánta sabiduría periodística tienen, esas son tonterías en terreno periodístico. Para criticar a un gobierno, mira que no hay deuda, mira que hay proyectos viables, no les permitieron el saqueo en el Naín, en el aeropuerto de Texcoco, les echaron abajo negocios multimillonarios, no permitieron una cervecera instalarse en Baja California, está en marcha una refinería de adeberas, está en marcha el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, no, puedo dar mucho más, todo eso les arde, les duele, esa es la realidad del país, el ingreso mínimo, el salario mínimo, bien remunerado, aún con todo y pandemia, y no hay deuda, no hay gasolinazos, no hay aumento a la canasta básica en base, desproporcionada siempre, y aguantar vara cuando ellos gobernaban, cambiaron las cosas, ¿verdad? ¡Ja, qué loretito! Y luego el payaso broso sale con sus cosas, el tenebroso broso, ¿qué dice? Ahí lo tiene usted, ahí lo tiene en pantalla, a ver broso, suéltate el chongo, ¿dónde está? ¿Dónde está el vergui? ¡Oh! ¡Ah! ¡Jaycon! A esta colaboradora es Chachita, ya saben ustedes que hay tiempo, pero fíjate nada más. Muy querido broso, y te abrazo por la batalla, por la libertad de expresión que estás dando, con una enorme valor civil. Gracias. Te admiro, te respeto. Yo tenía bienvenida. Gracias. ¡Kenia López Rabadán! ¡Qué gusto de saludarte, de verte, de conocerte, porque ya sé de ti, sé de ti desde hace un buen tiempo, pero fíjate nada más, Kenia y Beatriz, aquí tengo a esta colaboradora, es Chachita. Ya saben ustedes que hay cosas ya electrónicas, y que nos hablan y nos informan. Yo tengo mi versión aquí de Chachita. ¡Chachita! Quiero por favor pedirte que nos... ¡Ya, ya, ya! ¡Fastidias! ¡Fastidias! Ahora bien, estos son los que hablan que somos cultivados en casa, que somos parte de la 4T, y tienen razón, porque sí, bueno, en lo personal, soy parte de esta 4T transformación, es muy modesta mi aportación, pero es lo que sé hacer, y lo hago con mucho gusto. Que no, no, no me he enriquecido, ni soy de abolengo, soy, sí, producto del esfuerzo de una familia de campesinos. ¿Por qué Loret Broso, sobre todo que tiene más tiempo, no recordará aquel saqueo descomunal de Salinas, el robo de la elección en 1988, el artero evento contra Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, ya se le olvidó quienes están implicados, y ya no se acuerda del FOAPROA, y de la privatización de ferrocarriles de México, a manos de Ernesto Cedillo Ponce de León, y el hombre del cambio, que tanto se especulaba, Vicente Fox Quesada, acabó convirtiéndose en nada, y Felipe Calderón se robó la presidencia en 2006, y Peña la compró en 2012, bueno, solo algunos datos, porque tengo bastante material para refrescar la memoria, por aquello de las tranzas, de los corruptos, y la Casa Blanca de Peña, y la cabañita del mismo Felipe Calderón, allá en Los Pinos, que estaba hasta oculta, y todos los escándalos que se han dado en las llamadas familias presidenciales, ¿no? ¿Eso no cuentan? Lo que les hacía falta era tener enfrente a personas que venimos del pueblo, que estamos a tono con la Cuarta Transformación, porque queremos un país diferente, y sí, hay respaldo a un gobierno que privilegia a los pobres, a los invisibles para el régimen neoliberal, a los que ustedes se encargaron de casi desaparecer, junto con las paraestatales empresas del Estado, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Fertimex, que era la planta esta de fertilizantes, entre muchas otras. Así es que, pues, ahora somos los youtuberos, somos cultivados en casa, los moneros, los medios de comunicación, combativo, contra la lucha contra la libertad de expresión, ¿cuándo la han sentido? A ustedes nunca los han correteado, nunca han sentido un calambre de adeveras. Ustedes son periodistas de escritorio, lectores de noticias, ocurrentes, dicharacheros, bufones, finalmente, payasos de un régimen que no se quiere ir y que se resiste a los cambios en el país. Afortunadamente, somos muchos y tenemos tiempo para darles batería. Así es que sigan ladrando, bramen, 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 tienen razón. Se les fueron sus grandes, pues, sus grandes cantidades de dinero que les daban, hasta por mencionar el nombre. Y le menciono a uno, López Dóriga, digo, Loret no era la excepción, inventó hasta una niña en un terremoto. Bueno, pues, ¿cómo defender a estos tipos que ahora se lanzan sobre youtubers? Es que ellos son los que cultivan la personalidad. Reconocemos a un hombre humanista. Míralo de Tito. Si el presidente quisiera, y si estuviéramos en otros tiempos, porque él no es así, ya estarías en la cárcel. Ya te habrían investigado todo tu billete mal habido, junto con tu padre. Hay muchos datos al respecto. Que no lo haga la UIF. Bueno, quizás no sea el momento todavía, pero vamos de verdades a montajes. Y lo que hacemos aquí es periodismo, redefiniendo el tema periodismo de adeberas. Digo, el del pueblo, el que hacemos. Claro que siempre queda bajo el criterio suyo de usted, que nos ve, que nos sigue. Y quien sigue a Loret, ni modo, también hay que verlo. Es un mercado libre para que usted pueda elegir qué es lo que quiere ver. A Loretito y sus montajes, pues adelante. Ah, quiere ver información veraz, objetiva. Quizás sin tanta tecnología, porque no la tenemos, pues puede estar aquí, observando estos videos, apoyando este tipo de comunicación, que es, sí, muy primitiva, en buenos términos hablando, en buena terminología, pero muy del corazón. Entonces, pues, bienvenidos a las redes sociales, cultivados, por la cuarta transformación, a mucha honra. Ni un centavo partido por la mitad recibo del gobierno federal, Loretito. No te equivoques, no somos iguales. Amigas, amigos, están informadas, informados. Claro, aquí en ACM, canal 54, su canal. Nos vemos en la próxima, ¿les parece? Órale pues. Nos vemos y nos vemos. Adiós. Adiós.